Barranquilla, Colombia. Las mexicanas Kare Machachi y Nuria Diosdado ganaron hoy el oro en la rutina de dueto libre del nado sincronizado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla al recibir una calificación de 84,8667 puntos, 2,4 más que la pareja colombiana. La dupla mexicana ratificó su favoritismo en las piscinas del Complejo Acuático Eduardo Movilla de Barranquilla, donde las colombianas Mónica Arango y Estefanía Álvarez alcanzaron las 82,400 unidades con una sobresaliente rutina. Las mexicanas Kare Machachi y Nuria Diosdado durante su rutina AFP la medalla de bronce de la rutina dueto libre la consiguió Arua Conquira Joever TSZ y Abigail Baird, que tuvieron una calificación de 73,8333. En la competencia participaron además las venezolanas Andri Navarro y Nicole Salazar, las guatemaltecas Adaya Gámez y Ninosca Gámez, las salvadoreñas Grecia Mendoza y María Cruz y las cubanas Soila Valdés y Gabriela Alpajón. Esta nota incluye información de F. En esta nota, Kare Machachi Nuria Diosdado, medalla de oro, dueto libre, nado sincronizado, juegos centroamericanos y del Caribe.